No me reclames rosas, te ofrezco letras de piedra Conmigo no verás estrellas, soy fugaz como promesas Lo siento, he vuelto más tarde de lo previsto No fue por ti ni por ella, sino por este escrito Si me desvelo por esto no esperes que te esperes Y mi piel va tan bien como tú va y ven mujer Si en el verso que obtienes conmigo es único, magnífico Existir no solo trata de amor público, me explico No mates al sueño o sea al que sueñas Soy lo que odias y amas, jamás desees de tener mis ganas Abstracto como lo que aspiras de mí, jamás cambié Solo mejor hoy amo si se trata de escribir De seducción solo conozco unos pasos Uno vivir, dos morir, tres seguir viviendo en tu recuerdo Al borde de esta vida hay mi arrogancia Comprendo que de beber a vivir hay solo una distancia No anheles esperanza de estar en mis textos Solo anexo versos y encuentro el ritmo perfecto No, ya no hay tiempo para dar lamentos La mentira conlleva algo de cierto si conmigo muero Voy al borde del caos y mi delirio Vivo entre notas del sol y mi reespiro Si me inspiro contigo, doy de vueltas y fumo Gozo del humo y un ritmo difuminó Oh, si la verdad ya no aspiro a esperar Más de ti menos de mí, mejor no busquemos el mañana Mi presente se escribe entre manchas Musa vive conmigo, si no te gusta te marchas Soy el padre de Dios Hijo de la gran derrota Un condón y una flor El flow de Pablo de Roca Abuse del licor Sobre otra copa rota Esto que se rompió para siempre Mutiaba Eva en el motel del Edén Nena ven Miraba con lujuria el sostén Puede ser Que cambie como una serpiente la piel Quien no puede serse fiel No puede tener Un trisquel en el pecho Sé que quieres ver Mis delirios anotados en el techo Tiradel Carro fúnebre el cortejo Si me sigue aquí le simile solo para el sacrilegio Deja que te tiente el tierno del diablo Y ver si logro removerte algo Alucinando La gente me llamaba Donnie Darko Solo traje un rap violento y más hardcore Libaciones para Braxas Vamos a Chivalva Te invito a cruzar la línea que salva el alma Nadie te puede decir quién ser Piensen que es una ilusión el poder Voy a arrancarte el corazón como un maya Comerlo y digerir tu energía en la batalla Eres lo que vomito la puta playa Somos lo que hacemos con lo que nos daña Voy a sentarme a mirar en una silla de mimbre Y esperar a que Dios toque el timbre Por agujeros de gusano al otro lado ya cruzamos No tengas miedo Vamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video